Hola famis, papis, bienvenidas nuevamente acá a Infoparto. Vamos a tocar el tema hoy de las molestias de ovario durante el embarazo. En determinado momento del embarazo, que puede ser distinto el signo si es en la primera etapa, en la segunda o en la última etapa, ¿sí? Si vos tenés molestias de ovario en el primer trimestre, puede ser frecuente, pero siempre es mejor consultar si se intensifican o si aparece sangrado, náuseas, vómitos, fiebre, ¿sí? Si están solitas y haces un poco de reposo y se van, no es problema, pero si tenés molestias de ovario en el primer trimestre, siempre es mejor consultar si se hacen crónicas. Pero es muy distinto si tenés molestias de ovario en las últimas semanas. A partir de la semana 35 en adelante, a veces un poquito antes, un poquito después, empiezan a parecer que uno está por ahí recostadito, así con la pancita tranquila, y de pronto, ¡qué cosa rara! Siento molestias como que me está por venir la menstruación. Pero es muy común. Son contracciones de muy poquita intensidad, muy poquita intensidad, que tienen una función importantísima. Y la función es que todas asuma de contracciones chiquititas que se representan como molestia de ovario, todas van a trabajar sobre el cuello del útero. ¿Te acordás del útero? Lo habíamos dicho. Un órgano donde está el bebé, que es como una pera grande invertida, y que tiene como un piquito, que es el cuello. Si se hace un tacto en la semana 34 o 35, ese cuello está duro como la nariz. Si se hace un tacto en la semana 39 o 40, ese cuello está blando como el labio. ¿Qué es lo que hablan del cuello? Todas esas sumatorias de molestias de ovarios, de molestias menstruales. Así que trata la forma de buscar, si tenés esa molestia, de pensar que es normal, inclusive que es positiva. Y de hacer más reposo, de tomar agua, de hacer más ese viaje interno que te permite hacer el embarazo. De ir hacia vos, de ir hacia adentro. Conéctate con tu respiración. Descansa, conéctate con tu bebé. Y trata de vivir esa molestia que a veces es bastante pesada. Sabiendo, teniendo esta información, vas a ver que la vas a vivir diferente. Le vas a dar un tono mucho más positivo. Así que molestias de ovarios, que vengan. Porque son positivas, son positivas para el parche. Aceptémoslo. Así lo hizo la naturaleza. Espero que sirva esta información. Que calme dudas, ansiedades. No es para ir a la guardia. A menos que tengas molestias menstruales permanentes todo el día, no es para ir a la guardia que tengas molestias. Es normal. Nos vemos el próximo día. Me sacan infoparto. Las veis. Difundí el canal en Ponderarte. Informarte. Cuando vos te informás, tenés más poder. Se puede escuchar tu criterio. Nos vemos en infoparto. Gracias por estar.